El primer ministro británico Richie Sunak exigió garantías al jefe de la Policía de Londres de que una marcha pro-Palestina programada para este sábado se llevara a cabo de manera segura, incluso cuando la policía ha realizado casi 200 arrestos por delitos de odio desde que militantes del Hamas atacaron Israel el mes pasado. Sunak convocó al jefe, el comisionado Mark Rowley, para que explicara por qué estaba permitiendo que se llevara a cabo otra marcha pro-Palestina, diciendo que era irrespetuoso, celebraba el Día del Armisticio, cuando se celebran conmemoraciones por los que murieron en la guerra. Rowley ha dicho que puede garantizar que salvaguardemos el recuerdo del país este fin de semana, así como mantener a salvo al público, dijo Sunak. Mi trabajo es hacerlos responsables de eso. El martes, Rowley sostuvo que las protestas celebradas en un solo lugar no podían ser prohibidas y que para prohibir las marchas se requería información de inteligencia sobre una amenaza de desórdenes graves. Tales prohibiciones no se habían implementado durante una década. La campaña de solidaridad con Palestina que está organizando la marcha del sábado ha dicho que evitará el Cenotafio, el principal monumento de guerra de Londres. Pero hay temores de enfrentamientos violentos ya que grupos de extrema derecha han indicado que protegerán el Cenotafio después de que un monumento a la guerra en el norte de Inglaterra fuera vandalizado esta semana. Desde el 7 de octubre, la Policía de Londres ha realizado 188 arrestos por delitos de odio, incluidos 98 por presuntos delitos antisemitas, 21 por delitos islamofobos y 12 por delitos de odio religioso. El resto fueron por delitos contra el orden público, muchos de los cuales tenían agravantes raciales y estaban vinculados a protestas. El sindicato británico RMT y el organismo de la industria que representa a los operadores ferroviarios dijeron el miércoles que habían acordado una forma de avanzar en una larga disputa que si es aceptada por los trabajadores ferroviarios, podría provocar una pausa en la huelga disruptiva. Los pasajeros en Gran Bretaña se han enfrentado a graves interrupciones en sus viajes durante casi 18 meses, ya que los trabajadores del transporte buscan mejores salarios, esto debido a una crisis del costo de vida y se oponen a los planes de reforma, que según los operadores son necesarios porque la pandemia de COVID-19 provocó una reducción de los viajes en tren. La oferta incluye un aumento salarial retroactivo para el 2022 para todo el personal y garantía de seguridad laboral, dijeron el RMT y el Rail Delivery Group, que representa a los operadores ferroviarios de Gran Bretaña. El secretario general de RMT, Mick Lynch, dijo que el memorando de emprendimiento era un avance bienvenido. El 30 de noviembre se cierra un referéndum de los miembros de RMT que trabajan en 14 operadores ferroviarios sobre si aceptan o no el acuerdo. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, rechazó el miércoles la discusión sobre un recorte de las tasas de interés menos de dos días después de que el economista en jefe del Banco Central pareció respaldar las expectativas del mercado de un primer recorte de tasas en agosto del próximo año. Gran Bretaña sigue teniendo la inflación más alta de todas las principales economías avanzadas, con un 6,7% en septiembre, y la semana pasada el Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés en un máximo de 15 años del 5,25%. Bailey, hablando en una conferencia del Banco Central de Irlanda en Dublín, dijo que era optimista de que el Banco de Inglaterra devolviera la inflación al 2% para fines de 2025 como pronosticó la semana pasada, y reiteró que la política monetaria tendría que seguir siendo restrictiva durante un periodo prolongado. Bailey sostuvo que todavía hay riesgos al alza para las tasas de interés, por ejemplo si los eventos en Medio Oriente elevan los costos de la energía. El ministro de Finanzas del Reino Unido, Jeremy Hunt, debe resistir la tentación de los recortes de impuestos antes de las elecciones y, en cambio, impulsar la inversión en áreas como infraestructura y habilidades para sacar a la economía de otra década de estancamiento, así lo dijo un grupo de expertos. De seguir las tendencias actuales, el 50% de los ingresos más bajos del país no verá cómo sus ingresos ajustados a la inflación vuelvan a los niveles anteriores al COVID hasta finales de 2026, así lo dijo el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social. La mejor manera de acelerar la débil economía sería aumentar la inversión pública al 3% del PIB cada año y ofrecer incentivos para que las empresas también inviertan más. La inversión pública británica se situará en torno al 3% del PIB este año, pero caerá a aproximadamente el 2% en los próximos años, una diferencia de unos 30.000 millones de libras esterlinas anuales.